Hay muchas historias sorprendentes e inspiradoras en el mundo del deporte. Hoy les contaré la increíble historia de la luchadora de artes marciales mixtas Paige Van Sant. Te contaré las dificultades de la vida que tuvo que superar y al final descubrirás cuánto dinero gana en 24 horas en su canal OnlyFans. Y antes de comenzar, quiero recordarles que el canal ya ha publicado muchos videos interesantes que están recopilados en una conveniente lista de reproducción. Paige Michelle Van Sant nació el 26 de marzo de 1994 en Dundee, Oregón. Creció en un pequeño pueblo y disfrutó de la pesca, la caza y el baile desde muy joven. Debido a su amor por disparar, su padre apodó a Paige calibre 12. Sin embargo, en la escuela, Paige era a menudo intimidada por sus compañeros. A sus compañeros de clase no les agradaba la niña por su carácter rebelde y a menudo la acosaban por su extraordinaria apariencia. Después de clases, atraparon a Paige en grupos y la golpearon. Lo hicieron fácilmente porque en aquel momento, la futura estrella Octágono era frágil y pequeña, de solo 150 centímetros de altura. La niña se sentía muy sola, por eso cuando la invitaron a una de las fiestas de la casa, se puso muy feliz y aceptó con la esperanza de finalmente encontrar amigos. Sin embargo, las cosas no salieron en absoluto como ella pensaba. Sus compañeros la emborracharon mucho, tras lo cual varios de los chicos presentes en la fiesta violaron a la joven de 14 años. Paige estaba al tanto de todo, pero no pudo resistirse. Después de esto, el acoso continuó con renovado vigor. En la escuela comenzaron a circular rumores de que la propia Paige aceptó tener relaciones sexuales con varios chicos a la vez. Y el apellido Slaten, que entonces llevaba, se convirtió en el apodo abusivo de Slaton, dando a entender que Paige pertenecía a los trabajadores de las profesiones más antiguas. Llegó al punto que un día, cuando Paige regresaba a casa de la escuela, vio un árbol junto al porche del que colgaban condones, como un árbol de Navidad. En ese momento pensó en suicidarse, pero la niña se recuperó y logró sobrevivir a lo sucedido. Paige pronto cambió su apellido a Van Sant y se mudó con su familia a Sparks, Nevada, donde comenzó a entrenar en artes marciales mixtas. Hay un incidente divertido relacionado con esto. Inicialmente Van Sant estaba buscando un estudio de baile paraela, pero por casualidad entró en la sala de entrenamiento del veterano de UFC Ken Shamrock y se quedó allí. Paige rápidamente se hizo un nombre en el circuito amateur y en el verano de 2012 recurrió al MMA profesional. Su primer oponente fue Jordan Nicole Gaza, a quien Van Sant derrotó por decisión dividida. Y en septiembre del mismo año, Paige se reunió con Amber Stoutzenberger, a quien también derrotó, pero por decisión unánime. En 2014, Van Sant firmó un contrato con UFC e hizo su debut en UFC Fight Night McGregor vs. Siever. Ganó su pelea contra Kayleen Curran y rápidamente se convirtió en una de las favoritas de los fanáticos. Durante los años siguientes, Paige continuó compitiendo en UFC y logró resultados impresionantes. En el octágono, se enfrentó a muchas de las mejores peleadoras de la división, como Rose Namajunas, y constantemente realizó actuaciones emocionantes. Pero en 2016, Van Sant tuvo que tomarse un descanso de la lucha para participar en la vigésima segunda temporada del popular programa de televisión Dancing with the Stars. Los pasatiempos de los niños se hicieron sentir y Paige, en asociación con Mark Ballas y Alan Burstyn, obtuvo el segundo lugar, lo que aumentó aún más su popularidad. Además de su éxito en el octágono, Van Sant también ha disfrutado de una exitosa carrera en el mundo de la moda. Paige ha modelado para Nike y Columbia Sportswear y también participó en una sesión de fotos para la revista Sports Illustrated. Además, escribió un libro biográfico, Rise Surviving the Fight of My Life, y también lanzó una línea de ropa y una aplicación de fitness. A pesar de su éxito, Van Sant se ha enfrentado a una buena cantidad de desafíos y reveses. En 2017, se rompió el brazo durante una pelea con Jessica Rose Clark y se vio obligada a tomarse un año de descanso para recuperarse. Paige también enfrentó acoso nuevamente, que estaba dirigido a las deficiencias de su apariencia, pero esta vez por parte de algunos fanáticos. En última instancia, esto llevó a Van Sant a someterse a un aumento de senos en 2018. Sin embargo, Paige sigue centrada en su carrera y continúa perseverando a través de los desafíos. Van Sant es conocida por su estilo duro y agresivo y su voluntad de afrontar cualquier desafío. Estas cualidades la han ayudado a convertirse en una de las mejores luchadoras del mundo, y le han ganado el respeto y la admiración, tanto de los fans como de sus colegas. Durante su carrera, tiene 8 victorias y 5 derrotas en MMA, y 5 victorias y 4 derrotas en la promoción UFC. En 2020, Van Sant firmó con el Bare Knuckle Fighting Championship, BKFC. El debut se produjo el 5 de febrero de 2021. Pero en la primera pelea, por decisión unánime de los jueces, fue derrotada en una pelea contra Brittany Hart. La segunda y última pelea contra Rachel Ostovich resultó infructuosa. Después de lo cual, Paige firmó un contrato con la promoción de lucha libre estadounidense, All Elite Wrestling. En su vida personal, Paige está casada con el luchador de Bellator Austin Vanderford. La pareja tiene un vínculo fuerte y a menudo se entrenan y apoyan mutuamente en sus carreras. También disfrutan pasar tiempo juntos al aire libre y participar en actividades como senderismo y pesca. En mayo de 2018, Van Sant confirmó que se había sometido a un aumento de senos y dijo que era una niña y que siempre había querido sus senos. Nunca llegaron, así que los compró. Paige dirige activamente un canal en OnlyFans y Austin está absolutamente tranquila sobre su amor por las fotografías eróticas. Incluso apoyó esta afición cuando los fotografiaron juntos desnudos y esa sesión de fotos se convirtió en un éxito. Van Sant es abierto sobre su pasión. En entrevista dijo que en 24 horas en OnlyFans gana más dinero que en toda su carrera como luchadora. Paige Van Sant no es solo una atleta, es una inspiración para muchos. Paige no solo ganó en el octágono, ganó en la vida, superando el acoso, las tragedias personales y las lesiones físicas. Su historia nos recuerda que la fuerza de voluntad y la perseverancia pueden ayudar a superar cualquier obstáculo. Continúa inspirando a la gente con su apertura, coraje y perseverancia, demostrando que incluso en las circunstancias más difíciles, todos pueden encontrar el camino hacia el éxito y la felicidad. Si te gustó este video, me encantaría tu apoyo. Suscríbete al canal para no perderte aún más historias interesantes. No olvides dejar tus me gusta, lo que ayuda a resaltar lo que realmente te gusta y me indica la dirección correcta. Tus comentarios también son muy importantes. Valoro su opinión y siempre estaré feliz de discutir los temas presentados. Tus comentarios me ayudan a crecer y mejorar para que cada nuevo material sea aún más interesante. Únete a nuestra comunidad ahora mismo. Aquí se habla de deportes.